Y el precio del pasaporte bajó desde el pasado 3 de octubre y para acceder al beneficio de la gratuidad se deben cumplir con algunos requisitos. El nuevo precio del pasaporte por parte de Cancillería se ha modificado. Toda persona que en el día de hoy y a partir de la vieja 2024 requiera este pasaporte, el valor de Cancillería es de 111 mil pesos más nuestro valor como Departamento del Cesar que es un valor de 200 mil pesos. Para la incertidumbre de algunas personas que han escuchado que existe una gratuidad, pues déjenme decirles que no es el 100% la gratuidad de este trámite de pasaporte. Hay unas excepciones específicas para lograr la gratuidad, teniendo en cuenta que el punto clave es calificar a unas excepciones, teniendo además estar en la base del CISBEN con el grupo A y B. Dentro de ese grupo A y B hay unas letras, también hay que tener en cuenta ese grupo, pero las excepciones son ocho. Una de ellas son mayores de 62 años, colombianos o nacionalizados con respecto a ello. Otra excepción es tener la oportunidad de aquellas personas que por salud requiera también salir del país, acompañarlos, tenemos la oportunidad por discapacidad también y con el acompañante que va con el discapacitado. Si tenemos la oportunidad de estar en una jornada deportiva, musical, cultural, tecnológica, científica, todo eso debe ser avalado con los ministerios o con las secretarías de acuerdo a su magnitud. O sea, ejemplo, deportivas con la Secretaría de Deporte, con el Ministerio de Deporte, todo tiene que ser certificado. Si la persona quiere salir a estudios, debemos tener también el aval de la Secretaría de Educación. Si nos va a recibir fuera del país ese estudio, debe tener una aceptación de acuerdo a la universidad, de acuerdo al instituto, de acuerdo a la entidad, que será debidamente traducido y apostillado por consulado o por cancillería. Si también te vamos a hacer la oportunidad para las adopciones, para los menores de adopción, también tenemos que tener la oportunidad de ser certificados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los familiares enfermos también tenemos que tener la oportunidad de que tengamos el CES certificado, que estamos enfermos, que están enfermos, para tener la oportunidad también de soportar todas esas excepciones de pago. Les recuerdo, las excepciones se deben cumplir de acuerdo al parámetro de las ocho intenciones por parte de la Cancillería. Pero es la excepción del valor de la Cancillería. La persona que haga esa excepción debe cancelarnos el aporte de nuestras estampillas, como está grabado, como está referenciado en la ordenanza departamental. O sea que deben cancelar los 200 mil pesos por el departamento del Cesar. Les recuerdo eso porque hay mucha incertidumbre, mucha desinformación, que cree que el ciudadano es el 100% gratuito. No es el 100%. 100% aún no lo tenemos, pero solamente tenemos que cancelar los 200 mil pesos. Recuerden eso para que tengan más información. Podemos hacer un servicio agradable, responsable para cada uno de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!